No, no, te aportes tú que es magra y me la aportes tú. La boca de mi te cambió con el dedo que es magra. ¿Está bien, eh? Es aquí, el piso, el piso del paseo. Fete al piso del paseo. Al moro. Fete al piso, al piso, ¿eh? Nada más, nada más. La puta, la puta. La puta, la puta, la puta, la puta. ¡Vamos a ver el pecado! ¡Vamos a ver el pecado! ¡Vamos a ver el pecado! ¡Los papillos de laطa! ¿Iberto pastillado? ¿No pero qué da aquí? ¿Coberto? ¿Coberto? ¿No crees? ¿No te crees? ¿Cierto? 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 Quiero que yo estaba en la colonia, si no me yo estaba en la colonia y yo tenía pensado que hablo de ser jeden, por favor. si, 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 ¿lí? Entraten, ¿verdad? ¿No te puede pegar la misalata y le chino? ¿Puedo tomar la misalata y los comodos? Si, si, ¿verdad? están en la pieza son cientes Y ya, la lluvia de ley, las doy. Si, si, lo dices con la nuca. Tu usas la lluvia y dices? Dices con la luna, y la del vino a tu mano e dices? Si, si, si dices, dices? Dices? ¿Vale? Esa, esa, es una nueva luna no lo que comienza a seguir aquí No, esa suave a un mechalco, me falla, en dos, en esa strada Dos, cidíamos una, dos el tronco en el tronco y se lo llevaba de nuevo y se lo llevaba de nuevo porto su sino a punto casi por el camino y se hay como entonces uno se me interesa me la pregunta ya no estoy así una semana de esta noche pero si sale porque la semana Sí, 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 sí. Certo, es de hecho un poco de la boca. ahora vamos a hacer la tibu Se te lo pierde aquí, ¿sabes? Esta puedes ir a la casa con la pala. Cómo tienes una pensión de borrachas en este puso que un piso sub to. Fijate, me echate un poco. No hay un jugo de escarte. Ah, sí. Para el resto de las cierturas. Subo y tu nombre existe. Fíjate desde el mundo, calor, ¿eh? Sí, sí. No hay un jugo de jugo. 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 No hay un jugo. No hay un jugo de jugo. Suscríbete.